Nos vemos cuando lleguemos allá. ¿Con qué quieres que lo desinfecte? El día de hoy ni siquiera he grabado nada. Lo he confirmado, soy pésima grabando videoblog. Pero hoy vinimos aquí al faro. Así que aquí estamos subiendo. Vámonos. Yo creo que grabo ya que está ahí arriba. Es muy cansado para mí esto. Dios mío, no lo vuelvo a hacer en mi vida. Primera y última vez que subo aquí. Estoy cansado. La convivienda fue dura. Fue difícil una prueba, pero Dios le pone sus peores batallas a sus mejores guerreros. Estamos sobreviviendo a la adversidad. A pesar de todo, aquí estamos. De pies. De pie, perdón. De pie es la expresión. Me van a quitar el culo. Covidiotas. No hay publicidad mala. Si nos comparten, compártanos con gusto. Lo tienen que hacer desde el corazón. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estaba corriendo mucho viento. Está corriendo mucho viento. Y pues, no me escuchaba casi. Luego pidieron matrimonio. Pero ya vamos para abajo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que no grabó esto. Porque la dama estaba sintiendo mal cuando estaba subiendo este, esta parte. Pero bueno, nos vemos ya que llegue allá. Buenos días, mi gente. Estamos aquí informándoles que lamentablemente en el itinerario del día de hoy estamos un poco atrasados. Por dos horas por las personas que se quisieron dormir tarde a noche. Hagan el favor de pasar a la sala porque vamos a desayunar. Repito, vamos a desayunar. Estamos atrasados. 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 Gracias. Gracias, Fernando, por la referencia. El día de hoy, es domingo. Nos encontramos en la Playuki. Pero nos vamos a meter, bueno, nos vamos a ir más por allá. Donde casi no haya gente. Siempre cobijotas. No hay publicidad mala, lo repito. Llegamos aquí a las rocas. Miren, estamos como por allá. ¿Listo estamos aquí? Y así realiza sus compras, nuestra amiga la famosa. Miren, mi amigo, como el Chris necesita que me grabes. ¿Publicidad? ¿En dónde? Sí, bien. Ocho, siempre listo, siempre ahí. ¿Qué está? Ahí, 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 ahí. Pero salió. Según nosotros, tenemos una sensación perrona. Y vacío, madre. Fracazamos. Nos servimos para tomarnos un... Cuíganme mi cabello. Ay, no. Es que parece el de mi mamá. Después de la derrotada en la playa, la mujer viene a cocinar, a hacer una comidita. Rifándosela, la neta. Un pollo en chipotle y el arroz está haciendo... Un melotito. Ah, qué rico. Rifá a la doña, doña Kenny. Ya tiene que ir y todo, vamos a tomar los pies. Es todo. Muchas gracias, Kenny, por estos alimentos. Qué bien. Es famosa y cocina. Y dejo. La muchacha es buena, la muchacha es buena. ¿Qué le pareció? No sé. Oh, lo revolvió. Esta mujer es intrépida. ¿Qué le pareció a los alimentos que nos preparó la famosísima Kenny? Recomendada. Próximamente su calmero, sí. Estamos en el centro histórico. Se me había olvidado grabar. Estamos. Sí. Vamos, bro. Sí. 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 Los hombres cocinando. ¿Cuál es la ideología de género? ¿Eh? ¿Cuál? Inclusión. Inclusión, pura inclusión. Pero Marilyn Monroe. Dormidita aquí, a gusto. Lo que espero, la cena. Y la odia. ¡Es la facha de mujeres! ¡Están no son mujeres! Ya desperté. Y chingamos unas tizaguitas de asada, con una copona, patrocinador oficial. Gin and Domir. Gin and Domir. Y pues, muy rico. Y bueno. ¿Quién va a comer? En Below, creo que sería. ¿Probo? Un servicio de domicilio, entrega inmediata. Así es. ¿Quién es el repartidor? Nos podemos dar el lujo de desear cuando cerramos. ¿Quién es el repartidor? ¿Eh? ¿Quién es el repartidor? ¿El pelo chulo? Yo, el dueño. ¿Prieto? Dueño y repartidor. Ven nomás. Ven nomás. Chulada de quesadillas. Tacos. Con tortillita especial de aguac... Ah, no, no es de guacamole. Es de nopal. Pero con su quesadilla, una de harina. Y aquí cumpliendo con sus grasas. Y con su azuquita. Ay, papayón. Toda una dieta. Pura glucosa. Mirá. Ay, papayón. La etiqueta de chamanada. Ahí el taco. Oye, ¿tú de qué penal saliste, mija? Bueno, ya este vlog queda terminado. No sé en qué parte nos quedamos. Porque realmente yo quería grabar este viaje con mis amigos y todo. Pero había momentos en los que se me olvidaba grabar. Estaba Christian y Panchito que me estaban grabando. Entonces, a veces. Y a mí se me olvidaba grabar porque la verdad, y voy a ser totalmente sincera. Yo ya necesitaba este viaje. Descansé de un trabajo. Porque como lo he dicho, yo tengo pues varios trabajos. Y desde que comenzó la pandemia, el ser community manager pues se volvió pues una carga de trabajo más. Porque pues si se dan cuenta con la pandemia, todo el mundo empezó a vender en redes sociales. O todo se centró en redes sociales. Entonces yo como community manager empecé a tener mucho, mucho trabajo. Y no descansaba. Entonces yo ya quería darme este descanso porque hasta... La verdad todos los días vivo estresada de que tengo que trabajar, tengo que estar pendiente. Y necesitaba estos descansos porque ya era de plano. Los últimos días antes de venirnos para acá, yo tenía una ampolla, me salió la lengua. De lo que yo duermo apretando los dientes así, del estrés. Y para yo no morderme los dientes, o morderme, pues apretar los dientes así, metía mi lengua. Entonces imagínense, estuve como tres días duermiéndome así, o sea aplastándome la lengua. Y me salió una ampollona. Y yo dije ya, o sea yo necesito este descanso porque si no, no sé, lo necesitaba, necesitábamos. Fernando y yo este tiempo también como pareja porque pues con la pandemia no hemos tenido pues tiempo a solas. Estamos siempre con Keffer y no digo que esté mal, pero yo siento que uno como madre y uno como padre, también en Colobando Fernández, también como pareja, necesitamos nuestro tiempo pues a solas y disfrutarlo. Y ya pues así fue, si extrañamos demasiado Keffer, veíamos a la vez y decíamos, ay, yo viendo la situación de cómo estamos aquí en Mazatlán, había mucha gente y pues no, yo no quería exponer a Keffer así, igual también nosotros nos estamos exponiendo obviamente, pero no queríamos exponer a Keffer, entonces no nos trajimos. Y pues fue tiempo en que Fernando y yo nos vimos como pareja y está bien. Yo disfruté este viaje, estoy relajada y más relajada, de hecho ahorita ya estoy empezando a trabajar. Entonces dije, ya no sirve nada que empiece a trabajar, perdón, que siga grabando porque capaz se me olvida como se me ha estado olvidando porque la verdad estaba disfrutando este viaje y mi amigo Christian a veces empezaba a grabar porque a mí se me ha olvidado, la verdad yo estaba disfrutando el viaje. Entonces, pues a ver cómo sale el final de este vlog, ¿no? Y pues nada, espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den like a este video. Y bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye.